El pasado martes a las 12 del mediodía se inauguró la exposición Information is Life en la entrada del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio con motivo de los actos que conmemoran el Día del Orgullo LGTB. El colectivo Gama procedió la semana pasada a la presentación del programa de conmemoración de dicha jornada en el que participan diversos municipios de la isla, entre ellos la Villa de Ingenio. La Concejala de Servicios Sociales e Igualdad del consistorio ingeniense Elena Suárez hizo un recorrido por las características de la exposición. Desde este ayuntamiento y en colaboración con otros colectivos y organizaciones sociales como Gama y otras instituciones de la administración pública, en este caso el Cabildo de Gran Canaria a través de su Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana, nos han facilitado el poder contar con esta exposición, una exposición fotográfica de Ayo Cabrera que en el año 2011 se inauguró en la isla de Gran Canaria. Por su parte el alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, manifestó que igualmente es necesario visibilizar el VIH a través de esta exposición. Se ven distintos rostros, donde predomina el blanco y negro, probablemente alguna de un cierto, parece ser que está coloreada, pero lo que se quiere es visibilizar sobre todo las personas con VIH, positivo en este caso, y aquí está a disposición de todos los vecinos y vecinas para que puedan disfrutar de ella. Information is Life es una colección de retratos fotográficos documentales cuyo autor es el Gran Canario Ayo Cabrera y realizada en 2011, cuenta con el apoyo de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, organizada por Gama con el apoyo de la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y con el del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a través de la Consejalía de Igualdad que dirige Elena Suárez. Dicha colección está compuesta por 12 retratos testimoniales de personas LGTB que viven con el VIH e incluyen paneles explicativos en español e inglés.